Quiero que en los 10 minutos se refiera al conocimiento o involucramiento que tuvieron la Presidenta y la Secretaria General del Partido en todo esto. Y córrenos 10 minutos a favor. Muchas gracias. Entonces decía que la prueba sobre la participación de Omar Inor Sterling en el delito de estafa pasa curiosamente, y podrán verlo en la sentencia, por los mismos funcionarios del Departamento de Tesorería. Es decir, son funcionarios del Departamento de Tesorería los que le informan al tribunal que estos contratos los manejaba don Antonio Bolaños y que estos contratos se estaban llevando a Tesorería. Acá hay algo que no está en la presentación, pero que quisiera que ustedes lo podrán ver en la prueba documental que está en el expediente. Este documento tiene datos que no era posible que cualquier persona los conociera y me refiero a un dato que está acá, que dice cuenta contable. Este documento dice cuenta contable 9007. Esta cuenta contable 9007 que era puesta en el documento venía de Tesorería. No había ningún otro departamento del Partido de Acción Ciudadana que tuviera esa información. Ninguno. Bueno, y también hay otra información relevante que está en el recibo por la entrega de bonos, que es un número de formulario. Y ustedes ven, este tiene un número de formulario que es un consecutivo 17, pero además este documento tiene una información importante que es un número consecutivo, 302 dice, y todos tienen un número consecutivo distinto. Y además dice numerados, que es una serie de bonos, la serie del bono y el monto. Por eso, esta información de los bonos, los bonos estaban en poder de Tesorería, no los tenía nadie más. Es decir, la serie de cada uno de los bonos y el monto solo se tuvo esos datos en el Departamento de Tesorería. Y hay un funcionario de Tesorería que dice que esa información se incluyó en algunos de esos documentos por orden de Maynard Sterling Araya. Nadie más dio esa orden. Únicamente fue orden de él. Entonces, esta información viene del Departamento de Tesorería e incluso hay algo que se dio cuando analizamos los contratos en la Procuraduría y es que la letra era exactamente la misma. Nosotros solicitamos al Ministerio Público un estudio grafoscópico que no había sido realizado hasta ese momento, de comparación de todos los contratos. Y la conclusión a la que se llegó fue que era exactamente la misma letra. Si usted tiene, si los documentos por prueba testimonial los está manejando don Antonio Bolaños, si hay información y se los está llevando a Tesorería, la conclusión a la que llegamos es que esta letra o la incluyó don Antonio o se incluyó en Tesorería. La hipótesis fáctica de la querella siempre fue que los había llenado don Antonio Bolaños. La prueba grafoscópica no fue conclusiva, pero sí habían testigos que decían que él había llenado estos documentos en presencia de ellos y cuando nos fuimos a revisar los documentos, justamente era la misma letra. Pero no pudimos acreditar esto en debate. Es decir, a pesar de que creíamos que él lo había hecho, la prueba no dio para poder atribuirle a él que él hubiera llenado estos documentos. Eso fue un tema que nosotros quisimos plantear y que no nos diera una razón. Janet Julia Román nos dice, don Maynard sabía que todo el trabajo era gratuito, siempre el partido ha sido voluntariado. Yo creo que Janet de la Voz le dijo que ella había trabajado de manera voluntaria. Don Maynard no se opuso a lo que nosotros dijimos. Hay una grabación que se incorpora como prueba en el debate, que es una grabación donde don Maynard está en la entrada de explicarle a varias personas, entre ellos Janet Julia Román, qué era lo que había pasado. Y en esa grabación, que es prueba, que fue incorporada en el contradictorio, él les explica el mecanismo de voluntariado, voluntariado, que se habían llenado documentos. Esa es una prueba que es utilizada por el tribunal para derivar también que él tenía plena conciencia, conocimiento de lo que se estaba haciendo y qué era el mecanismo que se estaba desarrollando. Entonces ya no tenemos no solo prueba documental, sino hay una grabación en la cual de viva voz, don Maynard Sterling le hace una serie de manifestaciones a estas personas. Carlos Manuel Morera Ballestero dice, don Maynard Sterling me encomendó anotar el detalle de los bonos en el recibo de entrega de bonos, es decir, consignar el número de serie y el monto en cada uno. Esa fue una directriz de don Maynard que tenía que hacerse de esa manera. Entonces la información que está contenida en este bono, en este recibo por el precio de bonos, que es la serie del bono y el monto, dice don Carlos Manuel Morera Ballestero, que trabajaba en el departamento de tesorería, que eso no vino por una orden de nadie más. Únicamente fue orden directa de don Maynard Sterling, que le dijo, incluya esa información en cada uno de los bonos que se están tramitando, que era el recibo por la entrega de bonos, con relación a la serie de cada uno de los bonos que además estaban en el departamento de tesorería guardados. Entonces el documento de recibo de dinero fue una exigencia de don Maynard, él nos pidió que se hiciera con mayor respaldo, como mayor respaldo. O sea, este tema fue una exigencia de él que se anotara esa información dentro de los documentos. Entonces, para poder perpetrar el delito que se requería, conocimiento en materia electoral, evidentemente. Conocimiento que estaba en, que lo tenía don Maynard, por lo que él explica, por lo que él manifiesta, pero además se deriva de lo que nos dice don Antonio Bolaños a varias personas, que él les explica para qué era que se requerían esos documentos. Entonces esto da cuenta, esto da cuenta de que también don Manuel Antonio Bolaños tenía el conocimiento y que así lo hizo ver a testigos que fueron a rendir declaración cuando él les trata de explicar cuál es la maniobra que se está haciendo, o sea, para qué era que se pedían firmas. Se necesitaba la orden del departamento de contabilidad y el de Taserería, ambos a cargo de Maynard Sterling. Es decir, el departamento de contabilidad y tesorería fue esencial en poder desarrollar la maniobra delictiva. Por esta información que está contenida en los documentos que no la tenía nadie más. Se requería de una modificación estatutaria y qué mejor que el tesorero que propusiera tal cambio. El tesorero hace el planteamiento en una nota y habla en primera persona, no dice nosotros, no dice por acuerdo de alguien más, él dice que él está pidiendo esa modificación estatutaria para poder cobrar, ya no la mitad, sino la totalidad del monto, creo que era 0,08, que podía cobrar el Partido Acción Ciudadana y que al hacer una modificación tienen la gran posibilidad de cobrar el 100% de deuda política. Se requería además conocer de la materia electoral para poder asegurar el éxito del engaño y el conocimiento lo tenía Don Maynard Sterling y Manuel Antonio Bolaños. Voy a hacer una cita de la sentencia del tribunal que está en la página 1557, en el documento de Word, en un documento de Excel, pueden ir directamente a la página. En esta página el tribunal dice lo siguiente, el problema no está en existencia o no de los contratos por servicios especiales. Los contratos, su formato y su contenido tienen apariencia de legalidad, es decir, son contratos totalmente valiosos y contratos que se habían incluso utilizado en esa campaña para servicios, contratos por servicios profesionales también muy similares a estos. Si se utilizaron o no en otras campañas políticas, el tribunal no tiene ningún tipo de relevancia para este caso. Tampoco está en existencia los certificados de cesión a la contribución estatal. Y afirma, el problema está en la instrumentalización que se hizo de los mismos para utilizarlos como un medio artificioso para simular gastos inexistentes y así engañar al Tribunal Supremo de Elecciones para lograr obtener mayores recursos de la contribución estatal de manera ilegítima. Ahí es donde dice el tribunal de juicio que está el problema de esta causa. Es decir, no fue con los contratos, tampoco si habían sido utilizados en otras campañas, sino la instrumentalización que se le dio a estos contratos para poder engañar al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí es donde está el problema. Y eso fue ratificado en la sentencia. También nos dice la sentencia en la página 1557. La utilización por parte de Domainor Sterling Araya y Manuel Antonio Bolaño Murillo de instrumentos legalmente admitidos, más bien, fue parte de lo idóneo del engaño proferido al Tribunal Supremo de Elecciones a quienes se les representó una falsa realidad de las cosas. Y hay un informe que es la denuncia del DFPP-DP06-2012. Y con esto podría abrir el periodo de preguntas. Creo que ya no me queda ninguna otra. Irmina. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones presenta la denuncia, lo hace contra Domainor Sterling, Manuel Antonio Bolaños y contra doña Margarita Bolaños Arquín. Pero, ¿qué es lo que señala el Tribunal Supremo de Elecciones como un motivo de denuncia en el caso de doña Margarita Bolaños? Dice, quien fue la encargada de suscribir todos los contratos por servicios especiales y además concurrió con su decisión para utilizar los certificados de gestión como medio de pago. En realidad, la utilización de los contratos y la firma de los contratos da apariencia de legalidad, pero el problema no está en que alguien haya firmado esos contratos, eran contratos que en todo caso se venían utilizando. Y son contratos que dan apariencia de legalidad, pero además con otra documentación que así lo establece. Pero dice, en el segundo párrafo de la simple observación de los contratos, se puede notar que la totalidad de esos cuentan con la firma de doña Margarita Bolaños en su condición de secretaria general del PAC, quien tiene el deber de velar por las actuaciones de los órganos internos del partido y supervisar las tareas administrativas del mismo, así como el desempeño del personal. Artículo 29, inciso EIF del Estatuto del PAC. Y en esta condición avaló las contrataciones que se dieron en el cero del partido por servicios especiales. Este párrafo segundo, señores diputados, se refiere a responsabilidad objetiva, no responsabilidad subjetiva. El deber de vigilancia sobre lo que hicieron terceras personas, que yo creo que es claro. Pero sí hay, y sí lo dice la sentencia, que el Partido de Acción Ciudadana incurrió en un terrible falta al deber de vigilancia. No vigiló lo que se tenía que hacer, pero por eso es que recae una sentencia condenatoria en un civil. Este párrafo segundo, lo que está hablando es de responsabilidad objetiva. No una responsabilidad subjetiva desde el punto de vista jurídico-penal, sino objetiva. Y nos quedamos entonces con la simple suscripción de estos contratos como un elemento y una llamada que dice don Amadeo que recibió doña Margarita Bolaños. Hagan un ejercicio en la sentencia, que son más de 1.600 páginas, pónganle Margarita Bolaños en el buscador, le va a tirar toda la información o le va a desplegar toda la información de doña Margarita Bolaños y busquen cuántas personas fueron contactadas por doña Margarita Bolaños para que firmaran contratos. Yo hice ese ejercicio. Una. Solo una persona dice que doña Margarita Bolaños lo llamó para firmar contratos, don Amadeo. Dicho sea de paso, don Amadeo no declaró bajo juramento en el proceso judicial, en el contradictorio. Solo una persona afirma que ella lo llama para firmar contratos, nada más. Más de 200 testigos, 179 suscriptores de contratos y solo don Amadeo dice que lo llama para firmar contratos, que le dice que firme contratos porque él estaba colaborando en la campaña y de ahí no podríamos derivar entonces que ella también hubiese llamado a todos los 178 o los 264 suscriptores de contratos restantes, porque la prueba no va para eso. Y concluyo diciéndoles un aspecto importante. El derecho penal no se basa en supuestos. O sea, no podemos suponer lo que pudo haber pasado. Yo puedo creer que alguien se brincó un alto y que con eso casi no ha sido un accidente, pero tengo que demostrar que lo hizo. Si no le logro demostrar eso, va a ser absuelto con un tema además adicional. La duda favorece al imputado. Entonces tenemos que acreditarlo con plena convicción, es decir, por certeza que esa persona fue responsable de los hechos que se le vienen atribuyendo. Entonces, el derecho penal no se basa en supuestos, ni se basa en lo que pudo haber sido. Podría uno tener una idea de que la responsabilidad pudo haber estado en otro lado. Y hay un tema también interesante que es, no existe ninguna acta, ninguna. Y cuando digo que la responsabilidad pudo estar en otro lado, me refiero a un tema de responsabilidad distinto al derecho penal. Ustedes pueden hablar de una responsabilidad civil, por falta de ver en vigilando, una responsabilidad política, pero lo cierto es que no existe ninguna acta, ni el Comité Ejecutivo Nacional, porque así lo pidió el Ministerio Público, y dijeron que no había ningún acta, no encontraron ningún acta. Además, el Ministerio Público revisó las actas cuando se las certificaron, que con el cual el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Ciudadana hubiera tomado un acuerdo para utilizar, en la forma que se hizo los contratos de servicios especiales, ni tampoco hay un acta del comité, o la parte electoral que era el comité, el comando de campaña, en ese sentido, no la hay, no la hubo y no se encontró prueba para poder acreditarles un delito en lo personal y de manera subjetiva a cualquiera de las personas miembros del Comité Ejecutivo o bien del comando de campaña. Y pongo un ejemplo muy claro, puede haber una empresa en que se estén utilizando por parte de la tesorería o de la contabilidad de una empresa chica falsa, y que incluso el que la junta directiva de la empresa haya autorizado la utilización de cheques, pero el problema está si el contador o el tesorero de esa empresa hicieron un uso engañoso de esos cheques y eso sí le acarrea una responsabilidad subjetiva, que no podríamos trasladarla sin prueba a la junta directiva de la empresa si no tengo comunicaciones, si no tengo actas, si no tengo documentos que vayan a establecer que esas personas también concurrieron de manera conjunta en la comisión del hecho delictivo, porque si hace de esa manera estaríamos llevando o mal haríamos en llevar a una persona a un proceso judicial y hacerlo sufrir lo que significa la pena de banquillo, pero además con un aspecto adicional que es que si no logramos acreditar más allá de cualquier duda el delito, nos podrían condenar en costas por la formulación de una acción civil de 516 millones de colones, pero además podría incurrirse en una actuación indebida en la formulación de una querella de manera improcedente. Y eso sí es delicado porque a ningún ciudadano de este país, cualquiera de nosotros, nos gustaría que nos formularan una querella de manera improcedente, sin prueba, y sobre todo con lo que duran los procesos judiciales en este país. Entonces, estos son los elementos que tuvimos a la vista y este es el trabajo que se hizo con relación a este proceso. Dejo indicado al principio la presentación a disposición de los señores y señoras diputadas y si tienen a bien cualquier pregunta estoy en la mejor disposición de atendernos. Muchísimas gracias por su exposición. Vamos a pasar al espacio de preguntas de las señoras y los señores diputados. Voy a hacer uso de la palabra. ¿Tiene usted conocimiento de cuántas veces el Partido Acción Ciudadana ha apelado la sentencia que ha recaído sobre ellos? Sí, cuando se originó la sentencia del Tribunal Penal, creo que es una sentencia del año 2016, esa sentencia no fue impugnada por el Partido Acción Ciudadana, únicamente fue impugnada por los imputados en su defensa técnica. Posteriormente fuimos a una vista en el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, el Partido Acción Ciudadana no llegó a exponer ningún argumento en la vista, es decir, prácticamente declinaron hacer alguna mención en la vista, tampoco remitieron dentro del emplazamiento ningún documento objetando los argumentos que había planteado la Procuraduría General de la República en el recurso de apelación que sí formulamos. Y no es sino hasta que el Tribunal de Apelación les aumenta el monto que el Partido Acción Ciudadana interpone el recurso de casación, pero es hasta ese momento. Antes de esa instancia no había presentado ningún recurso el Partido Acción Ciudadana y ya tengo la sentencia integral de ese caso que fue notificada recientemente por la Sala Tercera donde está ordenando un reenvío ante el Tribunal Penal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José y por los argumentos planteados en la sentencia eso me da una indicación de que podríamos terminar en el Tribunal de Judicio nuevamente, pero sólo discutiendo el aumento de la sanción económica. Inicialmente se condenó por la suma de 352 millones de colones y 41, 42 millones de colones de costas procesales más los intereses y estamos discutiendo que el partido tiene que pagar no por 179 contratos sino por los 263. Eso podría llevar a que esa discusión de los 84 contratos restantes se dé en un Tribunal de Juicio y podría variar el monto significativamente. ¿Por qué? Por las costas y por los intereses. ¡Gracias! ¡Gracias!